Recuerde, Teletón somos todos, todos con el compromiso entonces. Nos acompaña ya en el estudio de la Estos Noticias Gonzalo Escobar, economista de la Universidad Andrés Bello para hablar de temas relacionados con la economía y esta vez vamos a hablar del gas y de las cuentas del gas. ¿Cómo estás Gonzalo? Bien, Gabriela. Muy bien. Gonzalo, hace un mes aproximadamente, si es que no me equivoco, nos enterábamos de ciertas noticias que tenían que ver con las cuentas de gas, en este caso de las cuentas de gas natural y de una empresa en particular, de Metro Gas. Y fue la misma Comisión Nacional de Energía que determinó un aumento de un 16% en la rentabilidad de Metro Gas cuando la ley permite una rentabilidad de un 11%. Eso está estipulado por ley. Esto es así. Y se han presentado requerimientos por parte de alcaldes y por parte de asociaciones de consumidores al Tribunal de Defensa de Libre Competencia. ¿Qué pasa con estos requerimientos, Gonzalo? ¿Cuál es la finalidad de los mismos? Y la gran pregunta es que si los clientes se van a ver beneficiados o no con esto. A ver, el proceso que inicia el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia el jueves pasado es solamente para determinar la posibilidad de regular tarifas o de fijar precios, el valor del metro público del gas natural que es comercializado por Metro Gas. ¿Pero esto a raíz de las ganancias obtenidas por la empresa? En general es lo que gatilla la presentación tanto de Conadecus como la de la Municipalidad de Maipú. El 16% de rentabilidad sobre activos, que es como se debe medir en el caso de este tipo de industria. Perfecto. Se presentan entonces estos requerimientos al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia para regular las tarifas del gas así como ocurre con el gas, perdón, con la luz o con el agua. Correcto. Entonces ahora es un proceso donde el Tribunal llama a los interesados, principalmente es Metro Gas, las empresas distribuidoras de gas licuado, que a la vez son los propietarios de Metro Gas. Es decir, estamos en frente a una integración horizontal. El Ministerio de Energía, el Ministerio de Economía, Comisión Nacional de Energía, Fiscalía Nacional Económica y otros interesados que quieran aportar antecedentes sobre esta consulta. El Tribunal convoca a estos distintos estamentos, por llamarlo de alguna manera. Después de escuchar las posturas de todas estas personas, organizaciones, etc., ¿toma una determinación al respecto? La determinación que puede tomar el Tribunal es o dejar la situación tal como está o dar instrucciones generales para que el Ministerio correspondiente, que es el de Economía, inicie un proceso de fijación de tarifas para Metro Gas. ¿Y este proceso de fijación de tarifas podría darse solo en la empresa Metro Gas o para todas las empresas de gas, tanto licuado como gas natural? No, solamente para el caso de Metro Gas. Porque se está asumiendo, por lo general, que a pesar de que no es muy claro, que en el caso del sustituto, supuesto sustituto cercano, que no lo es, que es el gas licuado de petróleo, es decir, lo que se vende en Bombona, compiten porque tiene tres actores. En el caso del gas natural no habría competencia, entonces. En el caso del gas natural solamente tenemos la empresa Metro Gas. Solamente Metro Gas distribuye y comercializa gas natural a través de redes en algunas comunas de Santiago. No aparca toda la región metropolitana. Perfecto. Y si esto se llega a regular en cuanto a la tarificación de la entrega de este servicio básico, porque tampoco tenemos mayor competencia para que una persona pueda decir, saben que yo no quiero Metro Gas, quiero otro, por lo tanto no hay competencia ahí. ¿Se podría dar eso? ¿Podríamos llegar a lo mismo que ocurre con el agua y con la luz? Vas a llegar a una tarifa acorde a una rentabilidad de un 11%. Por lo tanto, deberíamos estar, si hoy día, para hacernos una noción, está en torno a los 35.000 pesos, un consumo de 58 metros cúbicos, con esta rentabilidad el precio debería estar más o menos ese consumo, en torno a los 27.000, 30.000 pesos más o menos. O sea, si es que el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, de alguna manera decide regular las tarifas de gas, se podría producir una baja importantísima en las cuentas. Correcto, correcto. Eso es la principal forma que verían los consumidores de gas natural, una disminución en sus cuentas. Y esta determinación por parte del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia ¿podría contemplar algún tipo de compensación, indemnización, devolución de dinero por todos aquellos meses en que la empresa no cumplió con la ley y ganó más del 11%? Al ser un proceso o una consulta, el Tribunal no impone multas. Sino que simplemente da instrucciones para que los organismos relacionados fijen las medidas, que en este caso la fijación de precios. O sea, se acoge esta consulta, como se le denomina, y de la misma manera Metrogas no tiene que pagar nada por los cobros indebidos. No hay compensaciones por... Ni tampoco pago de multas. Tampoco. Solamente cambiar... Solamente el cambio de la fijación de precios, es decir, pasar de una libertad tarifaria, que es ahí en estos momentos, a una tarifa regulada y única para los consumidores residenciales. Se acoge esta presentación por parte del alcalde de Maipú. No se acoge otra presentación hecha por asociaciones de consumidores como Conadecus. Entiendo que en esta presentación había una demanda de por medio, ¿no? No, no. En el caso de la presentación de Conadecus, y lo tengo bastante claro, son cuatro cosas las que se solicita al tribunal. Uno es aprovechar una operación del ingreso de Unión Fenosa a la propiedad de SGE para que aproveche y realice una revisión de la integración, es decir, de la estructura de propiedad de las distintas empresas que participan dentro de la industria del gas. Estamos hablando del terminal de gas de Quintero, de un gasoducto que une Quintero con la región metropolitana y de Metro Gas y su sustituto más cercano. Se solicita revisión de tarifas y también existen dos problemas más. Metro Gas está incurriendo en una discriminación de precios. A diferencia de lo que ocurre en electricidad y en agua potable, un consumidor que tiene un gasto, por ejemplo, de 30 metros cúbicos y uno de 60 metros cúbicos, termina cancelando por metro cúbico el mismo valor. ¿Ya? ¿Ya? En cambio, en el caso de Metro Gas, es una tarifa escalonada, es decir, mientras mayor sea tu consumo hasta los 150 metros cúbicos, hay ciertos tramos en los cuales el valor del metro cúbico va disminuyendo. O sea, mientras más gastas, menos pagas. Menos pagas, en términos de valor promedio del metro cúbico. Por lo tanto, hay incentivos a, en cierta forma, que las personas tiendan a consumir una mayor cantidad. Claro, porque van a decir, total, da lo mismo que consuma más o que consuma menos, porque la cuenta no va a tener grandes variaciones. Correcto, correcto. Esa es la diferencia. Y la última presentación que hizo con ADQ era sobre servicios asociados a la distribución. Por ejemplo, tú quieres que, mandas a que te calibre nuevamente el medidor. Eso lo tiene que hacer Metro Gas. Pero tú no sabes bajo qué condiciones fija el precio de ese servicio. Estás obligado a que Metro Gas te preste ese servicio. No se lo puedo pedir a nadie más. No se lo puedes pedir a ninguna otra empresa que te provea ese servicio. Por lo tanto, Metro Gas puede cobrar lo que quiera. Lo que estime con Metro. Por aquel servicio de mantención. De mantención. Siento que nos imaginamos que en la cuenta mensual de gas ya hay un cobro por mantención, etcétera, por prestación de servicio. No, no existe cargo fijo. Simplemente lo que hace Metro Gas es que te cobra simplemente por los metros cúbicos consumidos. A diferencia de lo que sucede en electricidad y en agua potable, que hay un cargo fijo más un cargo variable que es en base a tu consumo. O sea, ahí quizás se podría justificar que te cobren por si van a revisar algo de la empresa, porque no hay un cargo fijo de por medio. Correcto. ¿Por qué no se acoge esta presentación por parte de los consumidores, por parte de asociaciones de consumidores y la de los alcaldes, que no generaría tampoco mayores compensaciones para los clientes? De acuerdo a la resolución del tribunal, Conadecus no es sujeto activo. Es decir, no tiene la facultad de ir a presentar una consulta sobre este tipo de materias. Por lo tanto, ese es el motivo por el cual el tribunal no acepta la situación de Conadecus, cosa que es bastante engorrosa porque hay otros procesos o consultas anteriores en los cuales Conadecus ha sido quien ha realizado la consulta y el tribunal lo acepta. Por lo tanto, hay una situación media rara del comportamiento del tribunal. Tendremos que esperar entonces ahora la definición del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia para saber si hay una regulación o no en el precio y en las tarifas del gas. Más o menos ocho meses, un año. Queda todavía todo. Entonces, tendremos que esperar. Gonzalo, muchas gracias por conversar de este tema. Que estén muy bien, buenas tardes. Igual, buenas tardes. Y nosotros ya nos vamos agradeciéndole por estar junto a nosotros, pero invitándolos, por supuesto, a continuar en nuestra sintonía. Sigue en las pantallas de UCB Televisión, se queda con usted en la edición central con las noticias más importantes de la jornada. Nosotros mañana, 19 horas, nos reencontramos. Que estén muy bien. Cambio al tribunal, hay presiones. ¿En serio? ¿En serio? Con el auspicio de Pórtate a Claro, con tu número y tu smartphone, hemos presentado.